Y pisadas de fuego a londar, su figura ya no es la de los quince, pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual, y esa fue esa volcánica de su vida. Señora de las cuatro vegas, permítame descubrir, que detrás de esos siglos de un gato. Señora de las cuatro vegas, que los aeródicos no saben quitar. Señora, con el quince de años a su vida, ponga de vida a los años, que es mejor. Señora, con el quince de años a su vida, ponga de vida a los años, que es mejor. Porque no me gusta, para ser el amor, si entre las mismas dos figas, que sin clase mucho más rebelde. Susté la marcada perfeita, entre experiencia y juventud.